bueno vamos entonces con el sondeo así que atención a la gente que estuvo ayer en el estadio julián javier lo agilucho pegado atención los traicioneros este pueblo y ahorita dicen soy orgulloso 656 pero hay lucho y no han ido al estadio estuvieron néstor flow y camila merejo en el estadio javier en el partido entre las águilas y los gigantes les preguntamos a los fanáticos sobre distintos temas del béisbol invernal dominicano y sobre todos los gigantes del cibao mamá guay ya debutó yo creo que va en griffey también esa pregunta de que anunciaron a que griffey así que vamos a ver el sondeo de los sobrosos señores estamos aquí en el julián javier las águilas y los gigantes estos flores portando para los sobrosos allá vamos camila cree usted que la falta de kelvin gutiérrez y muchas ciudades está afectando al equipo sí sí porque siempre que hay un pelotero que no está en el año siempre hace falta y esos son los peloteros que le dan la bujía al equipo si hacen falta usted que moisés sierra y kevin gutiérrez está haciendo falta el equipo los gigantes sí 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 está haciendo falta al equipo legal de para reforzar lo mejor que el bingo tiene muy social que el bingo tiene muy sencillas están haciendo falta al equipo sí sí claro claro aquí estamos en play nos encontramos con el artista jay dream activo jay dream de quien tú eres gigante o águila bueno tú sabes que somos de aquí de san francisco más por él que vamos a ver que dónde vamos a ir los gigantes también tú como fiel fanático de los gigantes tú crees que le hace falta a kelvin gutiérrez y moisés sierra el equipo yo creo que sí yo creo que sí le hace falta pero tú sabes que son muchachos son muy importantes en este equipo no necesitamos kelvin gutiérrez kelvin gutiérrez de los míos también dile que venga para acá vemos la garabía del público al verte aquí compartiendo popularmente es un artista como tú como te siente en tu pueblo el agrado de la gente bueno me siento bien tú sabes que el pueblo siempre nos quiere estamos compartiendo aquí con toda la gente bonita toda la gente de san francisco macorri de todas las zonas aledañas estamos aquí mi gente dale un saludo a los osobrosos canal 10 de telenoord mi gente los los osobrosos canal 10 de telenoord tan querido hermano cree usted que la falta de moisés sierra y kevin gutiérrez está afectando los gigantes claro mi hermano son los peloteros buenos de esta liga que se la saben saber todas son peloteros que tienen conocimiento aquí en esta liga imagínate tú son peloteros que dan 100% en esta liga tiene está afectando al equipo los gigantes pero claro tú sabes que eso son las bujías inspiradoras o sea que ya la directiva tiene que pensar que si están sanos que lo metan a jugar porque dime no podemos poder el juego ya esto está acabando esta serie regular entonces tienen que meter a él un llamado a la herencia y de urgencia de gente a ver lo que está pasando hoy aquí estamos con el popular chan chan de todos los tiempos el estadio volvió chan chan de nueva york estamos estamos aquí compartiendo con nuestro equipo los gigantes de cibao quise hacerle un aporte quise hacerle un aporte a la fanaticada del equipo de tanto de las águilas como de los gigantes así que viene con mascarilla y también con unos chocolates ya que anteriormente yo venía y daba menta ahora estamos dando chocolate para que la fanaticada disfrute de un chocolate ya entiende bueno que bueno chan chan un mensaje un saludo ya los sobrosos a los sobrosos que vengan a apoyar el equipo y que apoyando el equipo apoyamos nuestro nuestro deporte así que apoyar el equipo los gigantes gracias si está haciendo falta vamos a ser hasta 20 en una lección la muñeca y utilidad una visión hay una patorrilla hace falta en el equipo si el regreso de ellos tener que se hará el equipo claro 100% 100% muchas gracias hermano bueno hace falta porque son son gente importante en el juego principalmente félix gutiérrez este muchacho está caliente pero no yo no creo que sea que por eso nosotros debemos de ganar yo creo que nosotros vamos a competir y tenemos un juego posiblemente tenemos campeonato pero vamos a ser buenos estamos jugando pero un montón porque el vigo tierra si está lesionado no sé qué pasaba te hace falta ahí esa alineación y muchas tierras en un bate que hace falta original cree usted que el vigo tiene muy sociedad están haciendo falta el equipo claro que sí claro excelente no sólo la gente quiere por lo voy al equipo todo que necesitamos y el regreso de ellos se arregla la vuelta claro que sí claro como sigue ganando no hace falta el equipo así que hace falta muy ser y que el vigo tienes para poder ganar y llegar a raúl o ven así que nos vemos por hoy la próxima aquí en los sobrosos pero camila no puede hablar casi casi muerte la risa estaba ya hablando no yo lo prono yo lo pronostiqué aquí yo lo pronostiqué y me quisieron castigar y ella se paró y sé que yo no porque tú no sabes despertó el pelota yo le dije a mi hermano yo sé más de pelota que usted los peloteros cuando juegan en serie mundial y se destacan allá vienen aquí que no hacen nada yo decía que vienen aquí que no se vayan a venir para acá a jugar después de la serie vayan pues ya yo tengo la experiencia de eso nosotros no hemos visto desfilar peloteros que que juegan en la grande liga y van a ser mundo de este aquí no no está ni nada entonces ella viene y se dice que no creo que yo creo que tú no sabes cómo la experiencia ese hombre experiencia va primero que la novatada ahí sienten ese hombre mira este cuatro malas para ser y para el banco este hombre este hombre que vimos ahí verdad verdad que y es bueno es rayo de lo bueno pero no estaba siempre este hombre que estaba con ahí con los dulces verdad una figura sin salud y un abrazo a mí me gusta ver los amigos que progresan chan chan se le ha visto el progreso ya que vive en eeuu y siempre con su alegría y su armonía que le da la mente ahora no está dando mente ahora está dando el chocolate como se llama joe que en inglés macarilla eso eso le debería haber cuenta unos cuantos aquí que no dan nada que dejar que van a que no que van al estadio alucinada a ver y son millones que dejaron pasar hambre a compañeros le quitó como 10 cacaitos infeliz y macarilla ni se diga es increíble también destacando ahí estaba el artista el bachatero jay dream apoyando a los gigantes ahí saludo ahí el hermano jay dream bachata linda presentándolo bien bien si jay dream tira de la familia musical no nos presenta después si nos presenta después estamos activos señores